Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Juan. Aquel día, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odia, porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor Enseguida, la reflexión para este día. Al escuchar a Jesús hablando de esta manera, me doy cuenta lo sensible que era, y cuánto amaba a sus discípulos. Cuánto ama a cuantos se deciden a seguirlo más de cerca. Jesús le pide a su Padre que nos cuide, que nos proteja, que nos libre del mal, y que nosotros sabiendo que buscamos lo mismo al mismo Dios, nos esforcemos en permanecer unidos, así como el Padre y el Hijo permanecen unidos. Que igual nosotros, en conjunto, también estemos unidos a Él, que es la fuente del amor verdadero, de la felicidad y de la vida eterna. Por eso es mejor ahorrarnos esas discusiones con aquellos hermanos que por una razón u otra van a una iglesia diferente de la nuestra. Porque al final, no nos va a salvar una religión u otra, sino cuánto hemos cumplido con lo que Jesús nos presenta en su Evangelio, y en cuanto a cómo hemos asumido el ser cristianos en medio del mundo, dándote simonio de la verdad aún en daño propio. Así que si quieres saber qué tal está tu cristianismo, tienes que revisar cómo te ven las demás personas. Si eres una piedra de tropiezo, que siempre está ahí para denunciar lo que está mal, entonces vas por buen camino. Si por el contrario eres de esos que pasan desapercibidos por el mundo, entonces tienes que hacer una revisión, pues el cristiano se da a conocer en cualquier lugar en el que se encuentra, porque el estilo de vida que Jesús nos propone va en contra de los lineamientos del mundo. Y por eso el mundo nos rechaza, porque nadamos contra la corriente, y solo hacemos lo que nos indica nuestro único Maestro, Jesús, y no lo que está a la moda cada día. Jesús nos envía al mundo, pero ten confianza, porque Él orará a su Padre para que siempre nos proteja, y también nos dice que ya Él venció al mundo, y nos ayudará a también vencerlo, para que salgamos victoriosos y gocemos de la eterna felicidad. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto, que pase de largo. Feliz día, y que Dios te bendiga.